Monseñor Cabrera Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y como secretario general fue reelegido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey. Como tesorero general, los prelados mexicanos eligieron a Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y como primer y segundo vocal resultaron elegidos Monseñor Javier Navarro, obispo de Zamora y Monseñor José Leopoldo González, obispo de Nogales.